Seguimos en Desayunos Informales y les decíamos antes de la tanda, Gustavo Subía, el exfiscal, llegó a su banca de diputados con la lista 9007 como Jace Bond al Partido Rural. Porque un día le dije 9007, 9007 y me miró y dijo 9007 como Jace Bond. Entonces lo presento como él quiere. Gustavo Subía, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señores. Bien, bastante bien. Contento. Bastante mantenido. Sí, contento, pero esto es un... No me voy a hacer el humilde ahora, se imaginan ustedes que no es mi perfil ni lo voy a cambiar. La votación la esperaba. La votación la esperaba. E incluso algo más. El partido no votó con las expectativas que se tenían, así que él algo más hubiera podido venir. Pero sobre todo, esto es un jalón más. Mi objetivo es modificar este código, que capaz que hoy puedo abrirlo y hablar de alguna página, que amagué en otro programa el otro día con Prenderlo a Fuego, con ustedes capaz que lo hago, traje el encendedor, del cual nadie habla de esto. Y aquí está el centro de todos los males en este momento. No, Manini en el discurso de la noche de las elecciones separó por un lado lo que iba a proponerle a la calle Pou en tres puntos, pero dijo, y nuestra misión cuando ingresemos al Parlamento va a ser modificar el código de proceso penal. Acá está todo el policía. Apuntando a la autonomía de la fiscalía. Autonomía entre comillas. No, apuntando algo... Sí, autonomía entre comillas, pero apuntando algo más complejo. Manini, que en vez de un fiscal de corte haya tres miembros de la fiscalía. Y no puedo cobrar derechos de autor de esa idea, que la vengo sosteniendo hace dos años, están en mis 37 medidas, encantadísimo. Pero explícalo bien. Pero vamos a... No, primero déjame la siguiente. Todo el mundo apunta a policía. Policía acá, policía acá. El que maneja la policía es este código. Este es el que la ha atado de manos a la policía y pocos hablan de que hay que modificar las normas que implica. La policía no puede, aunque Lear lo decía que lo hacía, legalmente no puede requerir la cédula. La policía no puede detener por sospecha de delito. La policía no tiene una defensa de su persona en función de las normas de este código. Eso es el nuevo código de proceso penal. El nuevo código. Eso es lo que vos querés cambiar. Y lo peor, la policía espera, y hoy se ha creado una inercia que la policía no la puede superar, las órdenes de los fiscales, a pesar de que se le dice al policía usted haga por la suya, la normativa de este código implica que la policía está dependiendo permanentemente del fiscal y se crea una pasividad de fiscales que no dan abasto y policía que espera órdenes, y hoy hay realmente un requeche de problemas que no se solucionan por la vía que generalmente se habla y es otro tipo de acción policial. Si a la policía no le damos autonomía, si a la policía no hacemos como en Estados Unidos, el policía investiga y le lleva el caso al fiscal, y otra cosa que pasa, cuando una de las partes no funciona, la otra muchas veces se tira para atrás. Y lo digo con el aprecio enorme que le tengo a los funcionarios policiales que hay excelentes funcionarios, pero se ven desmotivados, hay una desmotivación. Hoy si ustedes hablan con fiscales cómo está funcionando la interna de la fiscalía, las comunicaciones con seccionales que no existen, muchas veces con jerarcas que no existen... ¿Cómo que no existen? No existen. Si tú tomás el teléfono y hablas por teléfono 10 veces para comunicarte con un jerarca de una determinada repartición y tenés dificultades permanentes de comunicación... Entonces para los dos lados el problema, de la policía a la fiscalía y de los fiscales a la policía, ese cuello de botella, ese nudo... Hay un cuello de botella, una falta de flexibilidad en el sistema, que se ha caído el sistema. ¿Y cómo se arregla? Y se arregla, nosotros dentro del Partido Colorado, a las propuestas que hizo el Partido Nacional, le editamos 15 temas más, 15 temas más. Ahora, eso se arregla conociendo dónde están los detalles, modificando este código. Quedaron embretados en un código. Lo hicieron con un soñar de cambiar el mundo, tan ridículo, pero tan ridículo, que entonces este código los embretó y vieron ustedes que este código ha venido teniendo modificaciones. La última, que no es directa... ¿A ese código lo votaron todos? Sí. ¿Y? Yo no estaba en el Parlamento. Ya sé. Yo no estaba. Ya sé. Y es bueno. Y sí. Ah, pero la crítica le cae a todos tus compañeros. A todo el sistema político. No, pero en eso tengo que ser sincero y decir lo siguiente. Si vos no sabés de medicina, y vienen cinco médicos, y los cinco te dicen, tomá esta pastillita, y vos tomás la pastillita. Y los cinco médicos, que eran los ministros de la Corte de la Seguridad de la Corte, pasó toda la cátedra del Derecho Uruguayo por el Parlamento de la Provincia. Y cerraron todos. ¿Y no fueron los fiscales, por ejemplo? Excepto, los fiscales fue de la Asociación de Fiscales, en ese momento no estaba en la directiva. Y hubo un fisc... Hubieron dos fiscales. Dos fiscales que hay que sacarse el sombrero, más allá de que uno a mí no me quiere para nada, y es el doctor Viana. Pero el doctor Viana se opuso a este código, por distintas razones, y yo me opuse por otras razones. Cada uno se opuso por razones diferentes, pero hubo dos fiscales que patearon el nido. Yo tengo un tuit 30 días antes que yo estaba de acuerdo con el sistema acusatorio, pero no con las libertades, no con esta, perdoname la palabra, imbecilidad de que la policía en la calle no pueda actuar. ¿Vos sabés que la policía cuando detiene a una persona le tiene que comunicar a un familiar cercano de que la persona está detenida? ¿Y el familiar cercano qué le dice? Le dice al capo de la organización, mirá que detuvieron al pocho. Ahora, Gustavo, si la policía no actúa, ¿por qué estamos con más presos que nunca en la historia? Porque rompimos el récord. ¿Por qué estamos con más presos que nunca? Es verdad. 11.500 presos tenemos. En 2017 teníamos 11.000 presos. Sí, sí, ahora tenemos más. ¿Cuánto? 500 más. Tenemos que tener 12.000, 20.000 más, y tenemos 500 más. Los relitos hicieron boom, las rapinas hicieron boom, y vos me decís que tenemos... Ese es el verso de decir una noticia a la mitad. Tenemos más, ¿cuánto más tenemos? 500, ¿cuánto es en 11.000? Es el 5%, el 4%. O sea, los delitos aumentaron mucho más. Pero brutalmente. Pero la policía agarra alguno más, porque si no no hay más presos. Pero a ver, para hacerte el resumen que te quiero hacer, esto no se soluciona con medidas de policía, no se soluciona con buenas intenciones, se soluciona quitando resortes y sincerándonos. No nos sinceramos. Hoy queremos que tú camines por la calle a las 4 de la mañana sin cédula de identidad, y que el policía te diga, no, por favor, perdóneme que estoy interrumpiendo su camino, y si usted es tan amable, vos sabés que hoy se miente con la identidad, los enloquecen a los fiscales las mentiras con las identidades, y no se aplica una ley viejísima, la ley 4.000 y pico, no me acuerdo el número, que es sanción al que miente en su identidad. Como hoy tiene el derecho a mentir. Entonces se complica... Pero cuando llega el fiscal, ¿cómo miente? Ahí sí tiene el derecho a mentir. Miente su identidad. No llega el fiscal y miente su identidad. Pero uno no tiene derecho a mentir. ¿Cómo derecho a mentir? El famoso derecho a mentir, que yo no lo comparto, pero es parte de las garantías de que el individuo no tiene por qué decir la verdad, en un juicio, porque se está jugando su pellejo, y hay toda una interpretación de que el derecho a mentir es un derecho. ¿O sea que yo puedo decir que soy Juan Chunín en un juicio? No, no digas eso. No, no, no digas eso. Porque te vas a decir, Juan, Juan, Juan es el que dijo que el exfiscal estaba muerto, que no salía ni ahí, y que hoy le venía a cenar la cara, que si no fuera porque vos levantás el centro no lo hubiera hecho. Pobrecito, hasta parece simpático a veces. No, pero en serio, ¿pero hablando de eso puedo decir? ¿Te acuerdas el que dijo su día? Está vivo su día, y hoy viene su día como diputado. Es impresionante. Así que no digas Juan Chunín. Bueno, está bien. Juan Miguel Carzolio, bueno, no, pero en serio, mejoró un poco ahí. ¿Puedo decir en un juicio eso? Sí, sí, sí. Y si no tenés un fiscal como era yo que te pedí el procesamiento por la di 4.000 y algo, vas a no tener problema. Entonces, dimos garantías, 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 garantías. Podés mentir, tenés que avisar a tu familiar, no te pueden pedir documentos. La famosa discusión aquella de Leal y la calle, era que los dos decían parte de la verdad. La calle decía, no se puede pedir documentos. Y Leal decía, se piden documentos. Legalmente, no se puede. Pero en los hechos, la policía lo estaba haciendo porque la policía está desbordada. Sí, hace operativos y los pide. En ese marco, ¿no? En un marco donde legalmente no se puede para determinadas situaciones, ¿no? Claro. Hipótesis de prófugo. En otras sí se puede. No, no. Técnicamente, lo que es la función preventiva, entonces, no hay función preventiva. La policía la han sucuchado. Le han dicho, usted tiene que obedecer al fiscal. Por otro lado, le dicen, no, sigue investigando. Y el policía, ¿para qué voy a seguir investigando si el fiscal es el que tiene todas las cámaras? No me da boca. Ahora, Gustavo, enseñamos espantoso el sistema. Los problemas de seguridad, entonces, todos los podré solucionar desde el cambio del nuevo Código de Proceso Penal. Eso va a ser una de sus prioridades parlamentarias. Hay que cambiar el código, hay que cambiar la ley orgánica policial y hay que tener gestión en las cárceles. Las cárceles, estaba diciendo recién Maciel, y es verdad, la violación a los derechos humanos más brutal que existe en el Uruguay. Y no puede ser. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué se le recomienda por este gobierno a la policía? No te metas. Si hay un motín antes de que haya bajas, no te metas. Todo es no te metas. No te metas. El día del resultado electoral, en el Club de Colón, que tuvimos hasta las 3 de la madrugada horarios que yo no habituo estar, mi señora no me deja desde hace muchos años más allá de las 10 de la noche, que tengo que regresar a mi hogar, vos no sabés lo que fue. Fue una rapiña en la vereda de enfrente, un drogadicto que se quería meter adentro de la sede. Otro reivindicativo por la propia rapiña fue una noche de problemas. Eso es vivir en las calles de Montevideo. Más discusiones que inclusive he tenido con colegas a los cuales tenemos afinidad ideológica por el tema de las personas que te duermen en la calle. El derecho a dormir en la calle. A que el tipo elija dónde hacer su vida. A orinar donde quiera. Subía. ¿Y cuáles son los problemas entonces? Que falta un cambio drástico de la mentalidad. Si se logra, Dios proverá. Paso el aviso. Dijo que estaba cansado y no paró, ¿no? Traca, traca. Lo que pasa es que cuando no estoy cansado soy el doble. Sí. Hoy, vos... ¿Para qué hago la pregunta? ¿Para qué hago la pregunta? ¿Para qué hago la pregunta? De los muertos temor. ¿Para qué hago la pregunta? ¿Para qué hago la pregunta? Dale. Parte del discurso de la oposición es que la policía no se siente respaldada, ¿no? Parte del temor también de algunos sectores del oficialismo del Frente Amplio lo han dicho de su discurso es que a veces el discurso de empoderar a la policía puede llevar a un uso desproporcionado de la fuerza y que con ese uso desproporcionado de la fuerza paguen justo por pecadores, ¿no? Es el gatillo fácil en otros países, es la represión a veces irresponsable o ilimitada con estos cambios o con este discurso que apoyan estos cambios ¿no se movería la aguja para ir demasiado hacia el otro lado? Siempre tenés el riesgo de pasarte del régimen que no comes carne al régimen que comes carne los dos tienen sus problemas no te niego que pueden haber excesos y que es peor no te niego que en el pasado pueden haber habido excesos como existen también hoy los excesos de corrupción que genera este sistema Ahora, en la duda porque vos tenés que elegir parar la silla en dos patas se te cae para un lado o se te cae para el otro Ahora, hay gente que sueña con el equilibrio perfecto En la duda de que la policía actúe o no actúe yo prefiero que actúe y después pasarle factura al exceso policial por la vía de que yo lo proponía en las 37 medidas y sigo proponiéndolo de crear fiscalías especializadas en funcionarios públicos Entonces vos tenés una especie de asuntos internos fuera de la policía que controle los eventuales excesos Ahora, excesos ¿dónde no hay? ¿En los abogados? ¿En los médicos? ¿En los contadores? ¿En los políticos? ¿Quién no comete? Los excesos son propios de la naturaleza romana El Frente ha tenido un problema ideológico y emocional y es que le tiene miedo a la palabra represión Pues señor consulte con el psiquiatra no me haga este tipo de código El código no fue del frente El código lo votaron todos Señor ¿Quién llevó a la iniciativa? La conozco de adentro Pero lo votaron todos No lo hubieran votado Pero volvemos a lo mismo Te votan todos cuando no entienden lo que pasa Los legisladores No se preparan para votarlas Señora Si mañana me entran a mí un proyecto de salud y yo voy a tener salud Si voy a tener que consultar con médicos amigos y se viene de la Suprema Corte de Justicia y vuelvo al código Suprema Corte de Justicia Fiscalía Gobierno Ministros especializados o vinculados al tema de la UDELAR del Colegio de Abogados De la Asociación de Fiscal Entonces no fue la ideología del Frente Amplio Pero no entendés de que se confió Se paró Porque si vos lees que la policía antes de interrumpir tu tránsito por la calle te tiene que saludar tres veces te tiene que palmear como amigo ¿Qué legislador va a decir eso está mal? El documento Soñaron con pececitos de color y los pececitos se transformaron en pirañas y nos están comiendo El documento que firmaron ayer ¿Soluciona el problema de la seguridad? No, eso es un documento programático Tiene un capítulo de seguridad Tiene estas cosas Tiene un capítulo de seguridad muy genérico Ya te digo Desde el partido nos reunimos Estuvimos una tarde reunida que tuve incluso discusiones con otros referentes del partido con los cuales no tenemos la misma visión de lo que está sucediendo y el partido propuso 15 puntos más Propuso hablar del código en específico y no solamente de alguno de los beneficios que da el código Del código de la niñez y la adolescencia Del código penal De la libertad de vigilada La vergüenza nacional Las libertades vigiladas Aquella ley que hicieron Entraban en la torre ejecutiva Salían de la torre ejecutiva Todos se abrazaban La comisión de seguridad Es un acuerdo de generalidades Entonces el que se presentó a hacer ¿Cómo no le pasamos facturas a los que firmaron esa ley? A todos los partidos políticos que se agruparon y se palmeaban y todos contentísimos y generaron libertades vigiladas hasta 5 años no pagabas un día y ahora hasta 3 años no pagas un día Le pasaron facturas ¿Cómo? Todos votaron menos que la elección pasada No todos Menos que Abildo No todos Los partidos con representación parlamentaria que votaron lo que tú estás diciendo todos votaron menos que la elección pasada Bueno, menos en sentido relativo Ah, bueno Como decías ¿Cómo no le pasaron facturas? Le pasó facturas Todos votaron menos En sentido positivo los partidos siguen sin hacer la autocrítica de las leyes que han votado Todos Siguen sin haber autocrítica Bueno, partido que no estaba antes y que está ahora que puede votar o no lo que está diciendo ¿Le llamó la atención a lo que llegó Cabildo Abierto? No, no me llamó la atención Me parece dentro de lo que el pueblo uruguayo estaba pidiendo Más allá de que yo con muchas cosas con Cabildo Abierto no comparto y otras sí Pero no me llama la atención de que el pueblo uruguayo le pida hoy la otra punta a lo que se le había lo que había sido el resultado electoral anterior ¿Y cuál fue eso? El Frente se prodigó en excesivas garantías en excesivos pruritos en no perseguir el delito y hoy viene una movida hacia el otro lado y eso que fue muy parco Manini al momento de expresarse pero Manini no necesita expresarse verbalmente su posición física su pasado como comandante en jefe da esa sensación de seguridad que el pueblo uruguayo quiere ahora vamos a tomarla en sentido racional el partido Colorado no estuvo de acuerdo con la cadena perpetua revisable porque ese es el exceso hacia el otro lado yo que te estoy pidiendo cierta mano dura en todo esto reorganizar armónicamente no estoy de acuerdo con la cadena perpetua revisable porque no nos vayamos ni a para una punta ni para la otra punta el Frente se fue para una punta y se fue de mambos insisto ¿qué pasa cuando te pasas para la otra punta? ahora en Brasil hay denuncias de todo tipo inclusive la alta comisionada por derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet ha señalado su preocupación por la cantidad de denuncias de represión policial tortura policial muerte en manos de la policía injustificadas actuaciones violentas en distintos lugares entonces vuelvo a lo mismo ¿qué pasa si terminás desnivelando para hacia el otro lado y generás un ambiente de represión? ¿hoy está nivelado? ¿hoy está absolutamente desnivelado para el lado del delincuente? ¿y vos estás preocupado porque qué va a pasar si se va para el otro lado? ¿y qué te parece si lo que hoy está desnivelado hacia darle el tipo puede llamar a un familiar cuando es detenido? ¿pero en qué cabeza cabe que tenga derecho el imputado a llamar a un familiar para avisar? mirá toda la merca que tenés en el galpón tal sacala porque a mí me acaban de detener pero ¿en qué cabeza cabe? ahora después lo metemos pero te le contesto hicieron todo para este lado y vos tenés miedo que se vaya para el otro pero ah yo voy a jugar a mantener un cierto equilibrio a dar garantías a los imputados que con ustedes los hemos hablado hoy el imputado si confiesa no tiene ninguna garantía de juicio el proceso abreviado no es un juicio es una tranza entonces no le está ¿te acordás que le cité a ustedes que Zaffaroni dijo que hoy hay muchos condenados sin juicio Zaffaroni te lo está diciendo entonces hoy para todo para este lado yo no quiero que se vaya para el otro quiero equilibrio el equilibrio ¿cuál es? que la policía actúe que la policía investigue que la policía en la calle tenga y si querés si querés algo un poquito hacia este lado protocolo Bullrich de Argentina de uso de armas de fuego por parte de la policía hoy la policía no puede estar regalada como está en la calle hay que darle instrumentos en serio y después exigirle eso es a recongestión con un ministerio del interior que vaya en serio y no como ahora Gustavo Subía muchísimas gracias Mecho sí señora lo estaba esperando volví de los muertos y seguiré mi prédica en este mundo George Romero te voy a llamar y yo no me digas cómo te puedo llamar a vos porque al aire no lo puedo hacer se le dice la tanda vamos a ver cómo está el tiempo leo 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 lo los